Música Arrancando con este bloque, estuvimos en la localidad de Villa de Rosario visitando a Karen Vives de su emprendimiento Segunda Piel donde nos cuenta todas las cosas lindas de encuero que hace mochilas, bandoleras, carteras hace poquito inició con su showroom que está frente a Plaza General Paz en Villa de Rosario donde atienden personalizadamente a cada cliente Música Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Karen Vives, cara visible de Segunda Piel estamos ubicados en Villa de Rosario, en frente a la Plaza General Paz nos pueden encontrar en redes sociales como Segunda Piel en Facebook y en Instagram como Segunda Piel-OK ¿Cómo andan? Los invito nuevamente a nuestro showroom que nace con la necesidad de atender personalizadamente a cada cliente normalmente lo hacíamos todo por Instagram o vía Facebook o WhatsApp pero de repente los clientes quisieron venir a visitar a ver la mercadería que teníamos así que se hizo el showroom que es con cita previa pueden pedirme una cita previa antes y ese día se las atiende exclusivamente a ustedes bueno, hoy les voy a hablar de los tamaños medianos en cuanto a carteras hay un mito que siempre las peticitas tienen que usar carteras o bandoleras chiquitas y las altas tienen que usar carteras y bandoleras grandes no, lo que les quede cómodo a cada uno yo siempre digo que mientras sea cómodo para la persona que la va a usar tiene que ser funcional en el momento que la va a usar ya sea un sobre, una cartera que usamos a diario, una mochila siempre es funcional tengo amigas que son peticitas que usan carteras lo más grandes posibles y les queda bien, la saben llevar, eso es a gusto de cada uno no hay que guiarnos por la parte física bueno, en este caso está la Martina la Martina tiene tres bolsillos externos y tres internos aparte siempre la pueden combinar con alguna billetera tenemos billeteras en tamaños más pequeños tenemos billeteras que tienen, en las que pueden entrar el celular que son las más grandes después tenemos el modelo pink el modelo pink es de un estilo folk que hemos estado pintando cuero con nuestra artista Romy Toraza ella nos ha pintado estos cueros y esta no tiene cierre, por ejemplo es una bandolera estilo folk después tenemos algo así como la camel la camel tiene doble correa una correa regulable y otra correa fija que es cortita después tenemos la juana que es una bandolera un poco más chiquita entran las billeteras grandes también tiene un bolsillo externo atrás que la hace súper cómoda todas nuestras carteras tienen correas regulables todas se pueden si no es cómoda una tira de correa se puede hacer más gruesa todo es a pedido o sea, no hay ninguna traba para hacer lo que ustedes quieren lo que ustedes quieran se hace no hay ningún problema bueno, les voy a contar algo que hace tres años nos pasó que algunos deben recordar segunda piel nace hace 15 años y hace tres años nos distinguieron con un premio la promoción de oficios mediante FEDECOM el emprendedor del año así que tuvimos que viajar a Buenos Aires recibimos nuestro premio premio que nos enorgullece un montón porque hace 15 años que hacemos esto y bueno, es un mimo bueno, recuerden nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Segunda Piel en Instagram Segunda Piel-Oc y es el logo de circulito anaranjado estamos en frente de la Plaza General Paz en Villa del Rosario y bueno, en la calle 25 de Mayo así que cuando quieran nos mandan un mensaje privado y nos visitan la podés encontrar frente a Plaza General Paz en Villa del Rosario y si no, también en sus redes sociales como Segunda Piel-Oc estuvimos en el local de Doménico donde, junto a Jury y nuestro modelo estuvimos viendo todo lo nuevo de esta temporada primavera-verano 2020 tanto en indumentaria como en calzado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las podés encontrar en su local 9 de Julio Esquina San Martín o también en sus redes sociales como Doménico Cerrando este bloque visitamos también a la gente del viejo almacén de Don Santiago la sucursal Enluque donde nos comentan sobre las propuestas que nos traen para fin de año regalos empresariales podés armar combos con vinos finos latitos de cerveza embutidos toda esta información te la brindan los chicos del viejo almacén de Don Santiago Hoy estamos visitando la sucursal en la localidad de Luque de Don Santiago en Escribano Marchand 336 ofreciendo ya para fin de año todo lo que tiene que ver con los regalos empresariales en este caso te vamos a mostrar dos opciones con una bolsa de tela y así opciones para poner una lata de cerveza podés incluir alguna de las marcas importadas o sino también vinos finos como vemos o fiambres por otro lado también tenés la opción de la caja una presentación más elegante en donde podés incluir adentro vinos cervezas y también embutidos de primera calidad seleccionados estos son regalos empresariales que vos podés solicitar a través de los teléfonos que te ponemos en cámara y por supuesto ya reservar para los presentes de fin de año acordate a la hora de llevar adelante algún regalo empresarial o algún compañero de trabajo una opción distinta y muy elegante podés encontrar su local en Escribano Marchand 336 en la localidad de Luque y también en sus redes sociales como el viejo en basen de Don Santiago el agradecimiento a la gente de Don Santiago a Doménico a nuestro modelo Juli a Karen Vives de segunda piel y por supuesto a Laura Abrate por peinarme y a Cleopatra por vestirme en cada programa de Tendencias llegamos al final de este programa espero que les haya gustado nos volvemos a encontrar el próximo sábado 12 horas por la pantalla de Canal 5 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!